¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me la dieron en 2 dólares, entonces se me hizo súper bien, les digo, a lo mejor la Barbie no la hubiera comprado porque ya tengo varias de esas, inclusive trae las uñitas pintadas, vean. Pero la verdad es que no la compré tanto por la Barbie sino por el vestidito. Estoy súper contenta de por fin tener este vestido porque este no lo tenía y me encanta que vean, trae como brillo azul acá, brillo rosa acá. Y me encanta que trae el unicornio, la niña, está bien bonito este, entonces bueno. Ese es el primero, entonces encontré esa y encontré esta que es una de las niñas de la colección de Heart Family y vean qué bonita está. Y vean, está vestida como súper, vean, trae este como una cadenita de vestido que por cierto se le zafó aquí, pero nada más de ponérselo y va a quedar bien. Es más, lo voy a poner en regreso. Listo, y como por arte de magia ya se lo compuse, nada más era que uno de los anillitos esos se había abierto, pero vean qué bonito su vestido. Es un vestido así como muy, muy de los 80, super punk. Vean, cierra con este tipo de cierres así como de brochecito, está precioso, me encantó este vestido. Y esta realmente sí va así, vean, está inclusive cosido de acá, nada más que les digo se había abierto uno de los anillitos, estaba por colgando. Y yo pensé, dije, dije, no creo que vaya ahí, pero no, sí, vean, era su cinto, está preciosa. Y bueno, vean su carita, tiene sus ojos súper, iba a decir súper amarillos, súper azules. Vean su boquita y tiene pecas, tengo que nomás lavarla bien, darle su cabello, lavarle su vestido, pero está preciosa. Me encantó sobre todo su vestido, me encanta, ya saben que me encantan los colores neones y luego pues trae su cintito y así. Entonces estoy súper contenta con ella, nada más de lavarla y me encanta, vean, en el video. Ok, y bueno, vamos a empezar y lo primero que encontré, o bueno, que me salió aquí, es esta faldita. Esta Corel, recuerden, corríganme si estoy equivocada, no pasa nada. Pero me recuerda a una que traía una de las muñecas, una de las fashionistas, no recuerdo qué número, pero quiero, quiero pensar que es una de una de las fashionistas. No sé, pero está bien bonita, vean, es una faldita en dorado, está en perfectas condiciones y vean, traía así como, como puros cortecitos así, como puros florecitos, pero como, casi como si fuera papel picado. Está bien bonita, me encantó esa. Y me encanta, ya saben que me encanta la ropa neón y me encanta lo, lo, lo metálico, lo brilloso también, entonces pues, bien padre. Viene esta que es una faldita de Chelsea, y qué padre porque luego a veces se encuentran las Chelsea's que traen así como la ropita pintada, como tipo, casi como traje de baño, pero en realidad me gusta, y a veces las encuentran y les falta la faldita, entonces pues, qué padre. Vean, me salió una faldita ahí, y me salió otra faldita. Vean, esta, ese puntito es blanca, es azul con puntitos blancos, y esa es rosa con puntitos blancos, y bueno, la diferencia es que esta los hay bien chiquitos y esa más grandes. Pero, sí, son las falditas de Chelsea, súper bien, porque les digo, eso siempre me hace falta. Y bueno, viene este que es un bebecito de Barbie. Qué padre, los bebés de Barbie siempre me gusta comprarlos, vamos a ponérselo a ella, un bebecito. Ahí está, un bebecito, un bebecito por Barbie. Y vean, viene otro, pero este es de The Loving Family. Ay, qué bonito, creo que es una niña. Súper cute. Vean, qué bonita. Viene este que es de Angelica, de los Rugrats. Este es como de los mini brands, mini brand toys. Esta me parece que esta no la tengo, entonces pues, qué padre. Y aún si la tuviera, esta la podría usar de otras maneras, pero estoy segura que esta no la tengo. Viene una gallina. Esta me parece que es del set de Barbie de la granja. Es esa. Y viene un pollito. Ay, qué padre, viene la gallina y el pollito de Barbie. Oh, that is so cute. Ah, está lindo que esto tiene un poquito de daño aquí. Pero bueno, no importa. Vamos a ponerle la gallina y el pollito al bebé. Y viene esta niña que, esta niña ya la tengo, pero está bonita, vean. Es como que las nuevas Kellys, por decirlo así, porque es como que de los toddlers. Está chiquita. Viene ella. Y, ah, viene un vestidito para ella. Ah, qué padre, porque sí, este vestidito, creo que es de ella. Este creo que no es de Chelsea, creo que es para una muñeca de tamaño de ella, vean. Sí, 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 es del mismo tamaño. Entonces sí, viene un vestidito para ella, qué padre. O sea, ella trae uno y aparte le salió otro. Bueno, voy a sacar estos, porque son por los zapatitos. Bueno, la mayoría. Vean, viene este, que es este, una Mérida de Brave. This is cute. Y tengo pensado hacer un cuarto de Brave, entonces, bueno, este me va a servir. Está bien bonita. No sé de qué este sea, pero está bonita. Y viene también el collar de Moana. That's so pretty. Vean qué bonito. Y a mi muñeca Moana le faltaba el collar. Entonces, qué padre que me haya salido. Voy a hacer la cámara un poquito para atrás. Vienen estos zapatitos. Vean, estos son este, así como de taconcito alto, picuditos. Vienen esos. Vienen estos. Estos son de Chelsea. ¡Ay, vean qué bonitos! Son así, casi como si fueran como de ballet. Entran con la sacita aquí. Y luego tienen así, son como cruzados y traen un moño arriba. Estos están preciosos. Y me encanta el color. Y vienen estos, que también son de Chelsea. Y vean estos, sí, ahí dice Chelsea. Y vean, estos son así como de puras como barbitas. ¡Oh, pretty! Vienen unas botas. ¡Ah, esas se las podríamos poner a ella! Vamos a ponerse las. Vamos a ponerse las de esta Barbie. Creo que le combina con esa. Sí, vean. Ahí está. Pero vean, son unas botitas. ¡Oh, you know what! Estas son de Skipper. Pensé que eran de Barbie porque de hecho sí le quedaron. Pero aquí abajo dice Skipper. Eso, esos son unos zapatitos de Skipper. ¡Ah, qué padre! Y vean, son como unas tipo botitas y traen estrellitas acá. Solo salieron unos de Skipper. Sorry Barbie, no son para ti. Vienen estas que son de LOL Surprise. Unas como, vean. Como tenis altos, botitas. Tenis tipo botita. Y vienen esos. ¡Ah, esos creo que le quedan a ella! ¡Sí, vean! Estos me quedan a ella. ¡Ay, qué padre! Vamos a quitarse, ¿no? Porque ahorita que hagamos el conteo, no me voy a revolver. Vamos a quitárselos mejor. Ahí están. ¡Qué bonitos! Y vienen estos en morado. Estos creo que yo tengo unos, pero me parece que los tengo en rojos. Rojos o azul, no recuerdo. Pero en morado no los tengo. Estos son bien padres. Son como unas sandalias. Están así como cruzadas. Y son como de Wedge. Están muy bien. Están padres. ¡Ay, estos qué bonitos! ¡Ay, estos son de Chelsea! ¡Vean estas! Son unas sandalias de Chelsea. Y vean, son unas de... Bueno, no tipo. Son sandalias más bien. Pero vean, son como tipo jaboyanas. Traen este... Como florecitos aquí. Estas qué bonitas. Estas jamás las había visto. Bueno, esos tampoco. Estos sí, sí, sí. No las tenía, pero los había visto. Y por último vienen estas. Que son unos zapatitos planos. Y bueno, eso dice Barbie. Y son así. Son para una Barbie de pie plano. Pero sí, esto fue lo que me salió en la bolsita. Eso de hecho ya fue lo último. Voy a hacer la cámara un poquito para atrás. Porque creo que ya no estaban viendo nada. Y ni cuenta me había dado. O más bien hago esto para acá. Porque creo que no estaban viendo absolutamente nada. Espero que hayan visto durante el video. Porque yo acabé de grabar. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no olvides de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo mis favoritas definitivamente fueron estas sandalias. Esas me encantaron. Esas y... La niña esta. Definitivamente la niña esa me encantó. Pero sí, de lo que fue la bolsita en sí. Mis favoritos sí fueron... Ay, esos también están bien bonitos. Pero no creo que de lo que es la bolsita en sí. Me gustó más esos zapatitos. Creo que esos fueron mis favoritos de todo. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos abrazos. Muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.